Y justamente, pues, ante este escenario, ¿quién mejor para que nos dé claridad en el tema? Y le quiero agradecer, me acepte este enlace al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Carlos. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Igualmente. Raimundo, de entrada te pediría hoy en la mañanera, el secretario de Gobernación advertía que no es un tema económico del país o de falta de confianza en la nación, que es una decisión empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué esta decisión de Citigroup? ¿Qué lectura darle? Sí, bueno, mira, Carlos, desde hace nueve meses, en el mes de abril del año pasado, Citigroup anunció que a nivel mundial cerraría sus operaciones de este tipo de segmento de mercado, la llamada banca de consumo, que consiste en los créditos de nómina, de tarjetas de crédito, personales, hipotecarios, automotrices y créditos empresariales a pequeñas empresas. Lo hizo desde hace nueve meses, pero había anunciado que en principio sería solamente en las economías emergentes en Europa y en Asia, dejando en último término y en duda la posibilidad de salir de México. Finalmente, así ocurrió. Anunció su intención el grupo Citigroup de asesorarse, obviamente, de los propios constructores de su nueva visión estratégica y definen que es conveniente dejar la atención de estos segmentos de mercado y dedicarse a la llamada banca institucional, la banca corporativa, la banca internacional, la banca de inversión y sus casas de bolsa, porque ahí tiene un segmento de alto nivel de operaciones en términos de valor, como son obviamente las corporaciones transnacionales, tanto nacionales en México como las internacionales. Nada más imagínate la cantidad de servicios que les ofrece para pago de importaciones, cobro de exportaciones, la articulación de cuentas por cobrar y por pagar en todo el mundo con proveedores, etcétera. Y algo muy importante, Banamex tiene en esta banca corporativa como clientes a los gobiernos de nuestro país, a los gobiernos estatales, al gobierno federal, a las empresas productivas del Estado. Son sus clientes. Este grupo, City Group, que hace 20 años compró, por cierto, esta operación nacional a los propietarios entre ellos, Roberto Hernández y el señor Hart, el U. Bueno, pues lo que ahora ocurre es que llama mucho la atención en quienes nos escuchan, pues por donde quiera que pasemos vemos alguna de las 1,278 sucursales de este banco o bien se realizan operaciones en sus más de 9,016 cajeros automáticos. Y ni qué decir de quien tiene tarjetas de crédito de esta institución, que son 7,120,000 clientes. Y las Afores, que son 9,625,805 clientes individuales con 833,000 millones de pesos. ¿Por qué deja este negocio que le deja 18,113 millones de ganancias netas al año? Oye, pues es un negocio bastante apetitoso. Lo que ocurre, Carlos, es que en esta evaluación que yo hago de su visión estratégica está el reducir sus costos fijos y sus costos variables, en donde podrá obviamente generar ganancias en la atención de estos clientes llamados grandotes. Los costos fijos que implica sostener una infraestructura física de sucursales y obviamente también las nóminas de trabajadores, que por cierto, Banamex, al igual que muchos bancos, tenía una cantidad de miles de trabajadores en outsourcing y ahora ya los ha tenido que poner como empleados de planta con la consecuencia, asunción del pasivo laboral. Bueno, pues puede especularse que algunas de estas razones de baja de costos le llevarán a obtener más ganancias en otros segmentos de mercado. Usted que me está escuchando, no escuche rumores ni tampoco pierda usted la confianza en esta institución, porque yo le puedo decir que esta venta que hace Banamex de estos segmentos de su negocio no es por quiebra, ni es porque ande mal su negocio. Al contrario, tiene muy, muy buenos indicadores en términos de los que muestran la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la Comisión de Valores y Bolsa en los Estados Unidos. Es decir, es un buen negocio. Por esa razón, Carlos, yo corregiría la cifra que introdujiste, que Banamex vale 12 mil millones de dólares. No, 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 no. Vale 44 mil millones de dólares sumados los activos que significa la cartera. Es decir, si yo te voy a vender algo, te lo vendo ahora sí con rifa del tigre. Tanto los clientes que me deben como los clientes a los que yo les debo depósitos. Entonces es un buen negocio. ¿Quién le va a entrar a esto? Bueno, pues seguramente un grupo internacional o nacional. Solamente que en el ámbito nacional, mi querido Carlos, se dificultaría mucho que todo lo que quiere hacer Citigroup de vender Afores, Banca de Consumo y Banca Empresarial, se lo autorice la Comisión Federal de Competencia Económica, porque entonces tendría una dominancia más allá del 30 por ciento de mercado y lo cual obviamente no está permitido por la Comisión Federal de Competencia Económica. Yo creo que aquí va a ser un jugador internacional, el que con la experiencia que se tiene, por ejemplo, brasileños, coreanos, italianos, portugueses, han mostrado interés de venir a México. Seguramente serán tiradores de largo alcance. Con esta amplia exposición, bueno, ya me mataste. Hay dos, tres preguntas que te iba a hacer. Perdón. Te lo aprecio mucho, me quedo remundo. Terminaría con lo siguiente. Más allá de las especulaciones que ya hay de quién podría adquirir Banamex, ¿qué es lo que más convendría al país, a la banca mexicana, cuando ya es una banca que de mexicana tiene muy poco? Mira, en lo que convendría es mayor competencia y esta mayor competencia quiere decir, imagínate nada más, hay 481 mil 914 quejas contra los servicios de Banamex por parte de usuarios entre cobros que no son aclarados, mal servicio de ventanilla, etcétera. Seguramente un nuevo jugador ofrecería mayores ventajas al público, que tenemos una cuenta o que bien cobramos una pensión, etcétera. Yo creo que aquí sí conviene a México esto porque a final de cuentas hace 20 años no pasó nada con la venta que hicieron estos empresarios mexicanos a Citigroup Internacional y ahora no ocurrirá nada en razón de que si lo vende un inversor nacional o internacional. Yo creo que conviene, conviene al mercado para que haya más competencia, para que esas altas tasas de interés que hoy se cobran y en una banca que ofrece también rendimientos pues verdaderamente miserables, no ahorre usted por cierto en los bancos, hay otras opciones y bueno pues ahí yo creo que si sale la posibilidad de que tengamos a un nuevo competidor en la banca de obviamente de ahorro y crédito y que puedan mejorar los servicios al usuario y usted si tiene ahorita en proceso un trámite con Banamex respecto de un crédito hipotecario, un crédito automotriz en voz de su director corporativo Alberto Gómez Alcalá, esto no se va a parar y además debo decirle que esto va a llevar entre tres meses hasta casi un año en que las autoridades revisen si es factible vender todo el negocio como quiere Banamex o tendrá que segmentarse. Muy bien pues Raimundo te agradezco esta oportunidad, nos ha quedado muy claro y también das un mensaje muy importante de tranquilidad a todos los miles de derecho, no derechavientes sino cuentavientes, clientes de Banamex que los hay por todo el país, así es que muchas gracias Raimundo que tengas una buena noche. A contrario, si tengo usted mucha confianza y si no bueno pues ahí me tienen las redes sociales arroba Raimundo Tenorio en Twitter. Un abrazo Raimundo, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar.